Hoy en Pasión por los Negocios, Emprendimiento, Cárcel o Libertad. Si perteneces al grupo que vive y se mueve por y para los negocios. Si eres del grupo de emprendedores, frecuentemente malentendidos, muchas veces tildados de locos o en el mejor de los casos, soñadores empedernidos. Si eres de los pocos que no les importan las largas horas y el sacrificio para crear tu meta empresarial, donde la confianza en tu trabajo es lo único certero. Si eres el único que ve y cree en tu sueño. Si piensas en crear negocios, ya lo estás haciendo o ya pasaste la etapa emprendedora y hoy eres todo un empresario consolidado. Y si sabes que vas a cambiar el mundo, incluso si nadie más está enterado de esto. Bienvenido o bienvenida a este, tu podcast, Pasión por los Negocios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al podcast Pasión por los Negocios. Qué bueno que estés aquí acompañándome, viendo o escuchando este podcast. Sí, este es un podcast que inicialmente se graba en video, sencillamente porque es más fácil así, por lo tener en YouTube, en varios medios donde la difusión es por video y después lo convierto a audio. Que audio es la forma principal como se distribuye este podcast. Mi nombre es Andrés J. Gómez. Es un placer para mí que estés escuchando este tema, Pasión por los Negocios. Hoy con un tema muy interesante que es, bueno, emprendimiento. ¿Cárcel o libertad? Pero antes de entrar en materia, quisiera hacerte un par de anotaciones. La primera es que, bueno, este podcast lo lancé en septiembre del año 2020. Todos los jueves por la noche estamos saliendo con un nuevo episodio. Ya sí vamos a estar saliendo, bueno, por mucho tiempo, espero yo. Y muy pronto, yo creo que a principios del 2021, vamos a tener un episodio adicional una vez a la semana donde voy a entrevistar empresarios, emprendedores, personas que vale la pena que cuenten su historia. Incluso si tú tienes una de esas historias o conoces a alguien que tenga una historia muy interesante de emprendimiento, de hacer negocios, ¿qué creas que vale la pena estar aquí? Por favor, escríbeme. Ingresa, por favor, a www.pasionpolosnegocios.com y vas a encontrar el botón de contacto o a través de mis redes sociales. Yo estoy en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, en todas, con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, sin tildes y todo pegado. Andrés J. Gómez. Y la segunda anotación es, pues, te invito a que me sigas en los directorios de podcast, que sigas Pasión por los Negocios. Es la forma más fácil de enterarte cuando lanzamos un episodio nuevo. Como te digo, por ahora son todos los jueves. Nos puedes seguir en los principales directorios de podcast, como los de Apple, Deezer, Spotify, Google. Bueno, estamos en muchísimos. Y nos puedes buscar nuevamente como Pasión por los Negocios. Ahí nos vas a encontrar de una manera muy sencilla. Por favor, suscríbete. Es lo más sencillo. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Yo hoy que estoy con un nuevo fondo, si habías visto mis episodios anteriores, me trastié, estaba viviendo antes, bueno, en Medellín, ciudad hermosa, deliciosa. Y ahora estoy en otra ciudad también hermosa, aprendiendo, porque es una ciudad mucho más caliente. No sé si de pronto el micrófono alcanza a captar algo del aire acondicionado. Más allá de las vacaciones, yo nunca había tenido aire acondicionado, entonces también es algo nuevo para mí. Pero el calor de esta ciudad lo amerita. Yo soy de Bogotá, que es una ciudad bastante más fría. Y aunque estaba viviendo en Medellín, que es más caliente que Bogotá, no tiene nada que ver el calor que hace acá en Cartagena con el de Medellín. Entonces todavía me estoy acostumbrando, ves, hay un fondo, espero que sea mejor que lo que tenía antes, que era un setup temporal que tenía en mi anterior vivienda en Medellín. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia. Te cuento que, bueno, yo inicié mi ruta emprendedora hace casi 25 años. Yo ya estoy cercano a los 40 años. Y la verdad, inicié cuando estaba en el colegio. Desde muy, muy joven me encantaban los sistemas, los computadores. Y por muchas razones me empecé a meter con negocios relacionados con esto todavía cuando estaba en el colegio. Cuando estaba, no sé, como en grado octavo o noveno, lo que llaman en inglés en Estados Unidos, bueno, y en otros países, el high school, acabando el middle school, iniciando el high school, tuve mis primeros proyectos de internet. El año en el que yo ingresé realmente a internet, ese año yo ya estaba haciendo dinero. No muchísimo, pero ya estaba haciendo algo de dinero a través de internet. Y en general he estado por estos casi 25 años de una u otra manera relacionados con proyectos de internet, haciendo yo diría, pues, que dinero. A veces mucho, a veces no tanto y perdiendo. Por ejemplo, una de las experiencias más duras que ya las he comentado acá y más adelante al contrario, porque es que de esa experiencia aprendí mucho, con la cual me quebré. Me quebré. Y bueno, regresando un poco, parte de la razón por la cual yo he tenido como ese interés de ser mi propio jefe, de crear mi propia empresa, porque yo quería. Yo quería ser mi propio jefe. Yo no quería trabajar para alguien más. Esa era mi idea, por lo menos, inicialmente. Y los sistemas, la tecnología, pues, fue como la esposa perfecta para crear estos negocios. Entonces, tuve varios emprendimientos. Empecé mis emprendimientos en el colegio. Y ya en la universidad yo estaba estudiando ingeniería de sistemas, y computación. Y en el pregrado creé lo que yo llamaría mi primer gran emprendimiento. Porque he tenido, pues, varios, varios emprendimientos, pero este fue el primero gran. Bueno, hace unos 12 años, de pronto un poquito más, me quebré en ese primer gran emprendimiento. Como te decía, es una experiencia que no le deseo a nadie. Es una experiencia muy, muy dura. Aunque también debo decir que todo lo que yo aprendí de esa experiencia, de ninguna otra manera hubiera podido aprender lo que aprendí de eso. Una forma muy dura, muy difícil de aprenderlo, pero era lo que yo tenía que vivir. Y por eso también he estado en esta ruta de dar a conocer mi mensaje para que otras personas no cometan los mismos errores. Unos años después, después de mi quiebra, después de haber comenzado mi siguiente gran emprendimiento, que es en el que estoy en este momento, que es un emprendimiento que ya lleva casi 10 años, conocí a una persona, una persona que, bueno, desafortunadamente ya no está con nosotros, una persona que me lleva bastantes años, un gran amigo, un gran amigo que también había seguido una ruta similar. Y él me dijo una cosa que me marcó. Él me hablaba de la esclavitud, de la independencia. Y espero que se entienda bien la palabra en la que la estoy utilizando, porque, bueno, de las cosas más terribles que había en la historia de la humanidad es la esclavitud. Pero entendiendo el mensaje que me decía este gran amigo, yo hacía esa reflexión. Porque, de alguna manera, yo me di cuenta que mi primer gran emprendimiento, yo era un esclavo. Yo era un esclavo en cuanto a que sí tenía unos sueños de crear una empresa grande, con muchos empleados, pero yo no la había diseñado para que no dependiera de mí. Yo tenía que estar en el día a día. Se me hacía difícil, más allá de que tenía algunos empleados, en ese momento, salir de vacaciones. Mis vacaciones eran muy corticas. Tenía que estar muy pendiente de la empresa. La empresa dependía muy de mí, como no el único socio, pero diría que era el socio principal. Entonces, cuando esta persona me dijo esto, yo hice como click. Y este nuevo gran emprendimiento, que todavía lo estoy sacando, que ya estoy en la ruta de pasar de emprendedor a empresario, que son dos cosas diferentes. Dije, bueno, lo voy a diseñar de tal manera para que eso no suceda. Ya he estado trabajando en eso. Y no es un tema fácil. Y lo que me di cuenta, además porque también he tenido la fortuna de trabajar con muchísimos, muchísimos emprendedores por más de 20 años, compañero, profesor, director de proyectos, bueno, de muchas, muchas cosas, me di cuenta que los emprendedores no solemos pensar en esto. Lo damos por sentado. Incluso diría que la inmensa mayoría, no todos, pero yo pensaría que la inmensa mayoría de empresarios que han sido exitosos, que realmente, bueno, ellos no están en la esclavitud, ellos están realmente en la independencia, su negocio les genera muchísimo dinero, así ellos decían retirarse, así ellos decían tomarse 2, 3, 4, 5 años sabáticos, eso va a seguir funcionando. La mayoría de ellos, que empezaron como emprendedores pequeñitos, yo siento, yo intuyo, yo he visto, porque también lo he visto, que ese salto empresario fue automático, no lo planificaron, fue que las cosas se les dieron de esa manera. Por eso también pienso que la mayoría de quienes iniciamos en la ruta emprendedora, y muchos de los que son exitosos en la ruta emprendedora, no lo han planificado y no son capaces de dar ese salto, porque no es algo tan sencillo. Entonces, por eso fue que empecé como a analizarlo de manera consciente, cuáles eran los pasos que yo tenía que hacer, cómo tenía que diseñar o mejorar el diseño de mi empresa para poder lograr esa independencia, para no estar nuevamente en una empresa que aunque yo adoraba, realmente yo era esclavo de esa empresa. Por eso esas preguntas a la reflexión que te quiero hacer, si ya eres emprendedor, estás empezando o así lleves muchos años, piensa, piensa en esto, porque pronto hay una decisión consciente que debas hacer. Puede que debas hacer algunos cambios en tu organización, quizás todavía estés a tiempo de hacerlo, yo creería que sí. Si todavía no has empezado el emprendimiento, hasta ahora lo estás diseñando, o tienes una leve idea que algún día quieres emprender, pues mi recomendación es que lo diseñes de tal manera. Quiero aclarar lo siguiente, esta libertad, especialmente si hasta ahora estás iniciando, formando tu empresa, tu emprendimiento, no se va a lograr de la noche a la mañana. Lo más probable es que por muchos meses, quizás varios años, vas a tener que trabajar mucho, más de las horas normales que en un empleo, entre comillas, sí vas a tener algo de esclavitud, pero date un tiempo límite, no sé, un año, dos años, tres años, cinco años, lo que tú decías, pero que no sea demasiado largo, y tú digas, voy a estar trabajando, donde sí te vas a equivocar, vas a tener que replantear cosas, pero dado ese tiempo, que digas, bueno, ya en este momento, yo trabajo porque quiero, no porque me toca, y eso es muy diferente. Yo sé, yo sé que a la mayoría de empresarios, les encanta a sus empresas, y van a querer seguir trabajando en ella, y eso está muy bien, pero nuevamente, que tú tengas la decisión, y que no sea, pues, una obligación. Entonces, piénsalo, creo que puedes hacer mucho sobre tu, tu tema de la independencia, que tu empresa, que tu emprendimiento, no se convierta, ni para ti, ni para ninguno de tus socios, en una esclavitud. Con esta reflexión, te dejo, te invito nuevamente, a que me sigas, en los diferentes directorios de podcast, Deezer, Spotify, Apple, Google, Stitcher, Pocket Cast, en todos esos estamos, buscándonos como pasión por los negocios, y por favor, suscríbete. También, para que me sigas en redes sociales, yo estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, no sé si ya lo dije, como Andrés J. Gómez, todo pegado, Andrés J. Gómez, sin tildes, y también en mi página web, andresjgómez.com. La página web de Pasión por los negocios, es www.pasionpolosnegocios.com, www.pasionpolosnegocios.co, ese es Pasión por los negocios, sin tilde, todo pegado, ahí vas a encontrar la historia de los capítulos, con más información. Te agradezco, por verme, o por escucharme, y nos vemos dentro de ocho días. Que estés muy bien. Chao. Gracias por ver, o escuchar, el podcast de hoy. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación, muy especial, y es que me acompañes, en mi video blog, Gerentes 360. En Gerentes 360, revisamos, y analizamos, las principales noticias, de la semana, y de las que debe estar enterado, un miembro moderno, de la alta gerencia, empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs, presidentes, y mucho más. También contamos, con invitados, que explican temas interesantes, para que los pongas en práctica, en tu empresa, o en tu vida. Gerentes 360, se lleva a cabo, en vivo, todos los lunes, martes y lunes, es festivo en Colombia, y lo puedes ver en vivo, en www.gerentes360.com, donde encontrarás, el horario de transmisión. En esta página, también encontrarás, los videos, de episodios pasados. Gerentes 360, también se encuentra, en los principales, directorios de podcast, incluyendo, los de Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Stitcher, y Pocket Cast. Puedes encontrar, el listado completo, en la dirección, podcast.gerentes360.com, lo repito, podcast.gerentes360.com, estoy seguro, que te gustará, esta invitación, y te espero, en el siguiente episodio, de Gerentes 360, y también, en el siguiente episodio, de Pasión por los Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!